Doctora Claudia Sheinbaum, pues ahí está la presidenta electa de México, diciendo que no hay ningún problema con esta exigencia del voto por voto, casilla por casilla, que ellos mismos han luchado desde la izquierda, desde la cuarta transformación por ese voto por voto, casilla por casilla. Es que sabe que se está manejando en redes sociales que los morenistas, la doctora Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador, los aliados de Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, por decir, el Partido Verde, el Partido Rémora, que está creciendo muchísimo, qué preocupante, pero te lo platicamos, y el Partido del Trabajo están opuestos a que haya algún tipo de recuento de votos en la elección que perdió Xochitl por 30 puntos, ¿no? Y al contrario, ayer el presidente López Obrador lo dejó muy claro, no tenemos ningún problema, ninguna problemática, por supuesto que hagan el recuento de votos, claro que sí, voto por voto, casilla por casilla, lo mismo opina la doctora Claudia Sheinbaum, el que nada debe, nada teme, y por supuesto que están dispuestos a que los vuelvan a humillar en el recuento de los votos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy quiero platicarles sobre cuatro temas importantes. El primero, los tiempos de la legislación electoral y en qué momento nos encontramos. El segundo, los resultados del programa de resultados electorales preliminares del INE. El tercero, en qué estamos trabajando en estos días y cómo nos estamos preparando para la transición con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la cuarta, agradecer, por supuesto, las muestras de felicitación y cariño que hemos seguido recibiendo en estos días. Sobre el primer punto, nuestra legislación electoral establece que después de la votación, como ocurrió el domingo, el INE da a conocer los resultados del conteo rápido. Ahí, como ustedes recuerdan, pues la diferencia que se presentó fue de más de 30 puntos entre nosotros y el segundo lugar. Posterior a este conteo rápido, inicie el conteo de las actas para los resultados electorales preliminares, el famoso PREP. Eso ya terminó y ustedes pueden consultar estos resultados en las plataformas del Instituto Nacional Electoral. Ahora, el día de hoy inició el conteo formal de lo que se llama el cómputo distrital. En cada uno de los 300 distritos electorales federales en todo el país, y también en los distritos locales para las votaciones locales, se revisan nuevamente todas las actas de la votación del domingo. Y si es necesario, se abren las urnas para contar voto por voto, como se está haciendo ya a partir del día de hoy. Este cómputo distrital termina más tardar el próximo domingo. Ese día, el Instituto Nacional Electoral va a dar los resultados oficiales del cómputo distrital para la presidencia de la República, los senadores y los diputados federales. Y en el caso local, con sus tiempos para gobernadores, para diputados locales o presidentes municipales, en cada uno de los estados en donde haya habido estas votaciones. Ahora, estamos seguros del resultado y de que hubo, como todos lo vieron, una elección libre, pacífica y democrática. Así ya lo certificaron todos los observadores electorales, incluso los observadores de la OEA. Por ello, estamos de acuerdo en que se abran todos los paquetes electorales que se tengan que abrir. Nosotros lo pedimos así en el 2006, pues ahora que se abran todos los paquetes, porque estamos seguros del resultado que obtuvimos. Después del domingo que se dé formalmente el resultado de los cómputos distritales, viene un periodo para ver si alguien impugna la votación a la presidencia, a diputaciones, a senadurías. Y una vez resueltas todas las impugnaciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ya nos dará la constancia de triunfo. Todo esto se está llevando a cabo con mucha organización, y los representantes de nuestros partidos políticos están presentes en todos los distritos, en los 300 distritos electorales. Así que hay que esperar todos los tiempos legales, estar presentes y estar atentos a ellos. Es importante que ustedes tengan esta información para que sepan qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. Eso es lo primero que quería informarles. Segundo, los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares del INE, que ustedes pueden ver en sus plataformas, muestran que con el 95% de las actas computadas, hubo una participación en el país de casi 61% de la lista nominal. Para nosotros, 33.2 millones de votos, lo que representa 59.4% de la votación. Para Xochitl Galvez, 15.6 millones de votos, lo que representa 27.9% de la votación. Y para Jorge Álvarez Magnes, con 5.8 millones de votos, 10.4% de la votación. Ese es el resultado del PREP. Para diputados y para senadores, que ustedes saben que obtuvimos una mayoría muy importante, lo pueden también consultar en la plataforma del INE. Un resultado contundente. Y como lo expliqué, a partir de hoy inicia el cómputo distrital. Tres, ¿en estos días en qué estamos trabajando? Bueno, estoy trabajando en la formación del equipo con el que vamos a gobernar nuestro gabinete. Por supuesto, son personas honestas, trabajadoras, conocedoras de los temas y con mucha convicción en nuestro proyecto. Ya en su momento podemos informar de quién va a ser este gabinete. Ustedes ya saben que presenté al doctor Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y Crédito Público, que continúe en el mismo cargo. Y en las semanas siguientes, pues estaremos informando del equipo que nos va a estar acompañando. Asimismo, pues también estamos trabajando en el programa de gobierno 2024-2030. Estamos también ya revisando los presupuestos de la información pública que está disponible para poder ver exactamente qué vamos a hacer a partir del 1 de octubre al 31 de diciembre de este año y después en el año 2025. Por supuesto, como lo dije, en las distintas plazas en todo el país, vamos a cumplir todos nuestros compromisos. Porque en la Cuarta Transformación no hacemos promesas, hacemos compromisos y los compromisos se cumplen. Cuatro, quiero agradecer a muchos mandatarios y personalidades que he ido mencionando en mis redes sociales, ahí lo pueden ver, que han estado felicitando nuestro triunfo. México es un país muy importante para todo el mundo. Y hemos dado un ejemplo de libertad, de democracia, de participación consciente de nuestro pueblo. Y además de que por primera vez en 200 años una mujer llegue a la presidencia de la República. Por supuesto, mi mayor agradecimiento es al pueblo de México. Y decirles, como siempre les digo, que no les voy a fallar. Ya les voy a estar informando el momento en el que me voy a reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a esperar a este tiempo que se realicen los cómputos distritales y ya vamos a estar informando. Siempre hay que guardar los tiempos correctos para poder hacer esta reunión. Por supuesto, escuché en la mañanera que, como muchos de nosotros, que me invitará a un recorrido por diferentes proyectos, lo cual agradezco. Y además, pues estoy muy animosa y esperando este gran momento en que podamos hacerlo. Y quiero además felicitarlo porque se anunció en estos días el programa de La Clínica Es Nuestra. En el 2019, les quiero platicar, en la Ciudad de México hicimos el programa Mejor Escuela, que después el presidente lo retomó y se lo llevó a todo el país con el nombre de La Escuela Es Nuestra. Que, como ustedes saben, consiste en que la ciudadanía decide y participa en el mantenimiento de sus escuelas. Y ahora se está haciendo lo mismo, la participación ciudadana para apoyar el mantenimiento de los centros de salud. Así que felicito este programa. Y, por supuesto, nos vemos muy pronto y vamos a seguir informando. Muchas gracias a todos y a todas.